Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el trapa, el trapa A mí me da risa cuando hablan de blondes Blots, so, tipo gadis No es buena la prisa, por eso no hay prisa Sigo con piloto en un yardis Y si mil es la visa, cantante más visa Fue gracias a daddy Sueño con los míos, en arte hay un baú Everybody said that we went next Give me some time, you're young, it'll pass Ain't don't know what we put in Fell in love with my best friend Mira, el aguacate es una fruta Potasio ¿Cómo? Potasio De la aguacate Muy bueno Con arro blanco ¿Cómo se da eso? Con arro blanco ¿En qué están? Cielo y mar me llaman ¿Y yo qué sé? ¿Cuál lejos es? Si el viento es mi vela de acompañarme I see you Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa como adrenalina, quiere verme mal Yo me estoy buscando como un árabe, manguna morena y me la enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver, con tu zapatico ready pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello, sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Yo soy pana del papá del presidente de Qatar, cuando se me muere alguien a la Juan Bal Tú te estás quejando que no paro de llamar o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Yo quiero ver tus cheeks glow red, red, red Y me está haciendo conseguir nada Tu vas entender Tu vas na parte Tu vas entender Tu vas a subir Estais Estais No Sin Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Tuve Tu vas Tuve Tuv Oh shit, shag it ass, mama feel like Said it that first time I bet you might have lied It feels so good down And I don't know why I'm addicted If you wanna sex with a wet ass pussy This dude named Michael used to ride motorcycles Dick bigger than a tower, I ain't talking about iPhones Real country ass nigga, let me play with his rifle Pussy put his ass to sleep, now he calling me Like gonna death, bang, bang, bang Si fuese un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mi sueño lograré Pa' compartirlo con ti Yo me estoy buscando como un árabe En el party Y a la nina le gusta que le hagan I said uuuhh And I said uuuhh And I said uuuhh And I said uuuhh I said uuuhh I would never ever say I could picture you But it's not my joke Que après les remarques tu m'as eu dans ton lit Oh yeah yeah Tu solita te matas Pensando Oh girl I'm gonna show you When you're my no man My no man Treasure That is what you are Por eso abrite Ya no me vengas con tus juegos en mi piel Tu sabes bien que yo no te quería perder Pero me cansé De estar contigo Que sigues siendo mi hermano Sabes que en mi mesa no falta tu plato Y que a mi perro le encanta tu gato Y que si se gasta tu suela Sabes de sobra que tiene en mi zapato Ahora Rompe el suelo no sea abusadora Con la batidora, la batidora La licuadora, la refrigeradora La computadora, la tostandora El microondas ¿Qué estás endeudado con la ganga? ¿Qué estás endeudado con la ganga? Casarme contigo Yo le quiero dar En 4K Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Esa es mi línea Cualquiera hace cariña Dele y tome niña Para darle llena en niña Será la magia que tiene en tus ojos Debo que la jajale Ahora ella quiere carretera Y ahora máscara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se va era Y le entra la loyaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya A body has been discovered It's not about TikTok It's not about TikTok No, no, no Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? الخ cuenta de nueve El corazón Se pone triste esta canción Y quiero casarme contigo Quejarme a tu lado Seré el... Mira, el aguacate es una fruta Potasio Potasio ¿El qué? Potaxio Potaxio, el aguacate es potasio ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro El color del aguacate verde ¿Cómo se da ese verde por dentro? Blanco Amarillo El Pepe Este es el El Pepe Este es el